Y bueno, este año yo tuve un cabecero, un pequeño pleito ahí con la Asamblea Legislativa porque de pronto veo una noticia que dice, pondrá menor las letras de José Revuelta y Octavio Paz en los muros del recito legislativo, gracias a mí. Bueno, y el poeta de la ciudad, ¿no lo van a poner? O sea, ¿qué clase de diputados tenemos que no saben que son tres centenarios y les está faltando el del poeta de la ciudad? Entonces, en breves días, como cinco días, juntamos firmas de una manera tremenda por todos los medios posibles y pues tuvieron que hacerlo, eran más de ocho mil firmas, con una barbaridad, un poquito difícil. Entonces, sí, todos, todo el mundo lo difundió, se juntaron, estaban asombradísimas. Entonces, pues, pues es el poeta de la ciudad, el poeta de mano. En fin, pues los invito, por supuesto, a leerlo y les agradezco nuevamente a las autoridades culturales, a la señora Elena, a Irene Matosco, tan hermoso este festejo a Diana Zamora, su trabajo, sus lectores, muchas felicidades y muchas gracias. 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 Gracias.